Durante todo el tiempo que he venido creando contenido, me he encontrado con distinto tipo de personajes que han llamado bastante mi atención. Personajes que dan bastante cringe y hacen cosas realmente lamentables para llamar la atención. Pero no solamente hemos hablado de ese tipo de personas que causan un poco de vergüenza ajena en internet, sino que también hemos hablado de personas que hacen cosas realmente turbias y perturbadoras para conseguir un poco de fama y marcar un antes y un después en las redes sociales. Pero me creerían si les dijera que esta vez no vamos a hablar de una persona, sino que vamos a hablar de varias personas que han llamado bastante la atención en internet, pero que realmente en el fondo ocultan un gran secreto que muy poca gente conoce. Pues pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar sobre la familia Recocha y contaremos las cosas tan turbias que esconden una vez las cámaras se apagan. ¿Qué onda people? Mi nombre es Luis. Desde hace ya un tiempo he querido venir a hablar de este tema porque realmente es un tema que se me hace bastante interesante. Y es que es bastante interesante porque todo este grupo de personas no son para nada lo que aparentan ser. La familia Recocha es un grupo de creadores de contenido originarios de Colombia, pero exactamente de Cúcuta. Pues estos creadores de contenido se hicieron bastantes famosos por unirse a la tendencia de blogging familiar. Para los que no saben qué es el blogging familiar, básicamente es un grupo de personas que son familia, que se dedican a hacer videos en distintas plataformas en los cuales muestran su día a día con la familia. Sí, básicamente algo así como exponer tu vida privada para que todo internet la vea. Pero la diferencia de esta familia por encima de las otras es que ellos solamente muestran lo que quieren mostrar. Todo esto evidentemente para que en internet asuman ser la familia perfecta. Pero a medida que va pasando el video se van a dar cuenta de que no es así. Obviamente para nadie es un secreto que este tipo de contenido es uno de los contenidos que más venden en internet. Y es que si no me creen, las mismas cifras hablan por sí solas. Actualmente esta familia cuenta con más de 3 millones de seguidores en la página de Facebook, más de 580 mil en TikTok y adicional a todo eso cuentan con un canal de YouTube que tiene más de un millón y medio de seguidores. No me lo puedo creer. Les juro que me estoy planteando convertir mi canal en un canal familiar. Creo que ni siquiera cabe recalcar que realmente la fórmula de hacer videos con su familia realmente está funcionando. Bueno, que casi incluso olvido decirles que esta familia comenzó a crear contenido en 2022. O sea, literalmente todo lo que han conseguido lo han conseguido en un año. Luego se preguntan si este tipo de contenido realmente funciona o no. Pues de la misma forma en la que se hicieron famosos, terminaron entrando en varias polémicas. Polémicas que déjenme decirles que son bastante fuertes. Pero oye amigos, antes de seguir con el video, los quiero invitar a que se suscriban a este canal y activen la campanita. También los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram para que estén al pendiente de cuando subo un nuevo video y cuando estoy en stream. Oigan, no olviden que si van a seguirme a Instagram, van a estar participando en la rifa de un taxi último modelo. Aprovechen, vayan a seguirme. También les quiero recordar que cada persona que se suscriba a este canal está apoyando de que mis gatos puedan seguir comiendo. ¡Puta, qué rico, eh! Pero antes de entrar en detalles con las polémicas, tenemos que primero saber quién es la familia Recocha y a qué se dedica. Pues la familia Recocha es un grupo de personas que está conformado por exactamente seis creadores de contenido. Todos ellos obviamente son familia, por eso el nombre la familia Recocha. Entre ellos podemos encontrar a John y a Jenny y Isabel, que básicamente son más conocidos como papá y mamá Recocha. También podemos encontrar a sus cuatro hijos, Alexa, que viene siendo la hermana mayor y una de las chicas que estuvo envuelta en una de las polémicas más fuertes que tuvo esta familia. Pero ahorita hablaremos de eso porque realmente es bastante importante. También está Maye, que viene siendo la hermana menor de Alexa. Su hermano, Johnny Smith, que también estuvo involucrado en una polémica que para serles sinceros sí me pareció bastante fuerte. Y Kimberly, que viene siendo la hermana más chica de todas. Quédense con los nombres de todos estos integrantes porque desde ya les digo que cada uno juega un papel muy importante en estas polémicas. Y es que aunque no lo crean, cada uno está involucrado de alguna forma u otra en las controversias que esta familia ha generado en internet. ¿Cómo y de quién fue la idea de crear un canal para comenzar a crear contenido familiar? Pues justamente, y aunque no lo crean, la idea de crear un canal y subir contenido familiar a internet fue de la hermana mayor de la familia, Alexa. La chica que les dije que estuvo involucrada en una de las polémicas más fuertes de esta familia. Pues justamente, antes de que este canal empezara a subir videos con todos los integrantes de la familia, se subían videos de Alexa haciendo los típicos vlogs y retos que solían hacer los youtubers en el año 2015. Bueno, este es mi primer video de YouTube, que hicimos hacer YouTube. Y voy a explicar primero que todo, qué soy yo, quién soy yo, algo así consistió conmigo. Seguían a chica y a tía. Este tipo de videos, cabe recalcar que para Alexa en su momento estaban funcionando bastante bien. Pero sin duda alguna, subir el contenido que sube actualmente con su familia, fue mejor acogido que el contenido que hacía ella sola. Sabiendo un poco quiénes son la familia Recocha y a lo que se dedican en internet, podemos dar inicio a lo que marcó un antes y un después para esta familia perfecta, que no tenía ninguna polémica en internet. Pues justamente, una de las primeras polémicas que puso en la mira a esta familia en internet, fue el cuando Alexa, la hija mayor de la familia, terminó embarazada a sus 20 años. Pero la polémica que justamente escandalizó a toda la gente, no fue el hecho de que Alexa haya terminado embarazada, sino que fue el como reaccionó su madre luego de haberse enterado de la noticia. ¿Quién quiere que hagas y se pone como escandalosa, toda chucina? ¿Tampoco es para examinar? ¡Otos, calazos! ¿Se quiere que yo le haga tragar a esta mierda? ¿Eso es lo que quiere que yo le haga tragar a esta mierda? ¿Sí? Pues a mí va a ser su nieto ahora. ¿Qué quiere? ¡Cuál que nieto ni quiere nada! ¡Cuál que nieto ni quiere nada! Obviamente no hay que recalcar que este tipo de comportamientos, independientemente de si vienen de tu padre o tu madre, son maltrato y violento intrafamiliar. Si bien el hecho de que tu hija de 19 años haya terminado embarazada, y en ese momento tal vez no tenga las capacidades para poder llegar a mantener un hijo, creo que no es justificable bajo ningún concepto que actúes de esa manera. Definitivamente la violencia no es la solución a ningún problema. Obviamente con el tiempo, a medida de que se fue viralizando este video, muchísimas personas en internet comenzaron a criticar a esta familia y a las conductas que estaba mostrando a sus seguidores con sus hijos. Fue tan grande la controversia y el hecho de que la gente estuviera hablando que incluso la hija mayor, Alexa, que fue la chica que terminó embarazada y golpeada por su madre, hizo un video en su cuenta de TikTok justificando de que los golpes que su madre le dio eran totalmente normales. Está recha por las pelas que me dio mi mamá cuando se enteró que yo estaba embarazada y supieran que hoy en día todavía me cascan. Más bien pónganse bravos por las de ahorita, las de antes ya pasaron. Y lo volvería a hacer. Lo que pasa es que hoy en día está muy cristalizado todo este tema, pero pues gracias a eso yo siento que soy la mujer que soy y entonces nadie puede meter con mi mamá en ese aspecto. O sea, no me dolió a mí, les va a oler a ustedes. Yo crío a mis hijas a mi manera. A ver, aquí el problema no es que esté cristalizado este tipo de comportamientos y la forma en la que crían sus padres a sus hijos. Creo que es más que evidente que de los golpes nadie va a aprender. Aparte, no creo que los golpes que su madre le haya dado a su hija en ese momento hayan sido realmente los adecuados. Si se suponía que estaba embarazada, ¿cómo se te ocurría en ese momento agarrarla a golpes? Creo que el embarazo y los golpes no son dos cosas que se lleven de la mano. Y esto fue lo que justamente muchísima gente criticó en internet. Pues la gente justamente no se estaba enojando con la madre por el simple hecho de que haya golpeado a su hija, sino que se estaban enojando porque su hija menor, Maye, también habría quedado embarazada y la madre habría actuado de una forma totalmente distinta. Contar conmigo para las que sea. Te amo, mi amor. Gracias, mami. Espero ser así. Como usted fue con nosotros. Espero agarrarle todos los ejemplos de buena madre que usted ha sido para yo poder ser buena madre también con este niño. Así es, mija. Así es, mija. Ojalá. Lo que pasa es que el proceso es duro, mija. Pero con todos juntos, yo sé que lo vamos a sacar adelante. Cuenta conmigo también. Gracias, te amo. Gracias. Obviamente a la gente, el hecho de que su madre haya actuado de una forma totalmente diferente con su hija menor que con su hija mayor al estar embarazada, le molestó bastante y comenzaron a criticarla. Y es que en lo personal, si me preguntan, siento que sí hay un poco de favoritismo por una que por otra. No tiene sentido de que con una hija te alegres porque está embarazada, pero si la otra termina embarazada, la agarras a golpes. Como que no me termina de convencer. Esta sería nada más una de las polémicas en la cual estuvo envuelta la familia Recocha. Y es que parece ser que una vez entras en el mundo de las funas, ahí te quedas. Con el tiempo, a medida de que se fue superando esta crítica, comenzaron a venir muchísimos más problemas por parte de esta familia. Uno de ellos en los cuales involucraba a su hijo menor, Johnny Smith. Cabe recalcar que Johnny nada más tiene 16 años. Pues justamente, según sus padres, a los 16 años, este niño quería irse de la casa. Me gustaría ponerles el video con audio, pero es totalmente imposible. Es totalmente imposible intentar subir por lo menos un fragmento de los videos que estos tiktokers hacen. Parece ser que esta familia hizo lo que más pudo para reclamar los derechos y que la gente no pudiera hablar de ellos. Pero básicamente, en pocas palabras, lo que podemos ver en este video es a la familia, toda reunida sufriendo por la pérdida de su hermano menor. Y es que parece ser que, como ellos aseguran, su hermano menor, Johnny Smith, querría irse de la casa supuestamente por consumir sustancias ilegales. Dicen y aseguran que han contratado psicólogos y terapeutas para poder tratar el problema que su hermano está llevando a cabo. En la grandísima parte del video se puede ver cómo están sufriendo, están llorando, y están todos reunidos hablando del por qué su hermano se va a ir de la casa. Y entre muchas de estas conversaciones lanzan comentarios bastante extraños. Entre ellos, uno en el que dicen que van a sacar a su hermano de la casa para que se vaya a vivir a la calle y pruebe suerte. A ver, no sé ustedes, pero el hecho de que tires a tu hermano a la calle para que pruebe suerte a sus 16 años, no es muy inteligente de tu parte. Llámenme loco, pero lo menos que deberían hacer con su hijo es culparlo por las decisiones que está tomando. Evidentemente, si a sus 16 años está cometiendo este tipo de errores, déjenme decirles que tiene que ver mucho con la crianza que tuvo. Y si en este momento está queriendo hacer cosas que obviamente están mal, los padres son los únicos que se tienen que hacer responsables de él. Y probablemente después de esto, muchísimas personas se estén preguntando el por qué esto es una polémica de la familia Recocha. Pues parece ser que Johnny Smith, por medio de TikTok, subiría bastantes videos en los cuales aseguraba que él no quería irse de la casa, sino que sus padres lo echaron. Una historia totalmente diferente a la que cuentan sus padres. Después de todo esto, hubieron bastantes comportamientos por parte de la familia Recocha que demostraban que lo que decía Johnny Smith no era del todo mentira. Y es que empezaron a tener comportamientos bastante egoístas en los cuales sacaban a Johnny Smith de la familia y les decían a sus seguidores que el grupo de la familia Recocha ya no estaba conformado por 6 miembros, sino por 5. Básicamente estaban teniendo el comportamiento de unos niños pequeños. Y siquiera quiero imaginarme cómo se tuvo que haber sentido Johnny Smith después de que su familia le diera la espalda y mostrara frente a las millones de personas que lo sigue que su hijo ya no formaba parte de la familia. Siendo sincero, creo que eso debe ser bastante fuerte. Estas polémicas con el tiempo empezaron a ser más fuertes y la gente empezó a especular de una forma bastante extraña. Y es que parecía ser que para la mayoría de la gente la única persona culpable de todas estas polémicas era la mamá Recocha. Obviamente asumían esto por los distintos comportamientos que tenía con los demás miembros en internet. La teoría de que la madre era la peor madre de todas fue creciendo y con el tiempo muchos de los integrantes de la familia Recocha decidieron salir a hablar sobre el tema asegurando de que su madre no era para nada una mala madre. Es más que obvio que sus hijos no lo van a ver de la forma objetiva en la que las demás personas lo ven. Para ellos y para cualquier persona este tipo de conductas son totalmente normales siempre y cuando vengan de sus padres. Pero todas estas polémicas y especulaciones fueron acabando con el tiempo. La gente fue olvidando todo lo que pasó y decidió darles una segunda oportunidad. Y así se mantuvieron durante bastantes semanas. Pero toda esa paz y tranquilidad se acabó cuando en un live de TikTok el papá Recocha sin querer terminó dejando el live encendido mostrando lo que pasaba detrás de cámaras cuando no estaban haciendo videos. Y esto sin duda fue lo peor que le pudo pasar a la familia Recocha. La gente hay que respetar a la familia Recocha. La gente hay que respetar a la familia Recocha. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es común. ¡Cierra, se va a quedar a la rata de la guerra! ¡Eso es lo que pasa! ¡Se acuerdan de ganar a hacer lo que encerra! ¡Por caos de un segundo! ¡Cierra, se acuerdan de gente ya! ¡Cierra, se acuerdan de gente ya! ¡Cierra, se acuerda de gente! ¡Cierra, se acuerdan de gente! ¡Cierra, se acuerdan de gente! ¡Cierra, se acuerdan de gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Según se puede entender, de que cada miembro no está conforme con la parte que les toca de dinero de los ingresos que generan creando contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!